No, esos gurriles, no mentira, todo es un cuento, en realidad tenemos una buena amistad, un comentario de estadio, de barrio, no sé de dónde surgió, de que yo no estoy jugando porque supuestamente uno de los gurriles me dio combate, no sé en realidad cuál es el nombre que dicen de ellos, si fue Yulieski, Yunieski o Lourdes, en realidad no es así, tenemos tremenda amistad y bueno, también darle saludos a ellos y felicidades a Yuli por la gran campaña que tuvo este año con Houston, uno de los años más grandes de su carrera acá en el BWT Grandes Ligas y decirle a la gente que no crean que nada que ver con un problema, al contrario fue el sobreuso, yo fui partícipe de eso ya que estaba muy joven y cada vez que me daban la oportunidad de coger la bola, uno estaba tratando de lucir, hacer quedar bien al equipo y que el público pudiera disfrutar de un gran espectáculo, en realidad la culpa fue el sobreuso, de tirar en una campaña más de 70 juegos entre play-off, serie nacional, muy poco tiempo de descanso, eso fue lo que llevó a que Máez Rodríguez se lesionara.